Hola, mi nombre es Augusto Quevedo, yo represento el proyecto La Nación Alien. La Nación Alien es un ejercicio participativo, retoma a los alienígenas como una figura de la diversidad de la otra edad y pues esto viene desde los filmes de ciencia ficción de los años 40, 50 y también de las series y películas de ciencia ficción de los años 80, donde la figura de los alienígenas funciona como una alegoría de la otra edad. Parte de este proyecto pues invita a la participación lúdica, una faceta del proyecto pues es elaborar estas máscaras y obsequiarlas a la gente que le gustaría ser parte de la Nación Alien e invitarla pues a que se tome fotografías con ella y pues que interactúe con sus máscaras. Este ejercicio pues tiene la finalidad pues de hacer partícipe a las personas dentro del proceso creativo de la obra. Entonces una parte de este proyecto pues consiste en recopilar todas estas imágenes y presentarlas como publicación, como a manera de exposición. Otra faceta que tiene la Nación Alien pues tiene que ver un poco con cuestionar la economía, con generar otras formas de economía alterna y pues lo que hacemos pues es convocar a las personas a que lleven los objetos que ya no usan para pues darles como una segunda vida. Que estos objetos que ya no utilizamos pues que no se transformen en basura sino que pues sigan siendo funcionales y lleguen a otras personas. De esta manera pues se cubre como una parte de esta cultura del desecho, de estar constantemente consumiendo y desechando las cosas y por otra parte pues hacer como los objetos libres para que puedan llegar a cualquier otra persona. Ya como una tercera parte de este proyecto pues es la publicación del fanzine Nación Alien. En el fanzine Nación Alien pues abarcamos temas como la literatura, el cine, las artes visuales, la contracultura y otros temas similares. Entonces bueno pues tenemos un espacio dedicado como recomendaciones de libros, de fanzines, de películas y otras cosas. Tenemos un espacio dedicado a presentar algunos artículos temáticos. Tenemos un espacio dedicado a las artes visuales. Entonces bueno tenemos la obra de diferentes artistas. Otro espacio literario llamado Voces Alienígenas que incluye cuento, poesía y otros géneros literarios. Y pues ya con esta publicación tenemos hasta el momento 13 números publicados, del número 0 al número 12 que es el más reciente. Y pues con esto cumplimos 13 años como publicación y 16 años con el proyecto de la Nación Alien. Tenemos nuestra red social de Facebook que es www.facebook.com diagonal lanaciónalien y también para hacer contacto con nosotros para adquirir algún número en especial o varios. Nos pueden encontrar en lanaciónalien.com y bueno pues conozcan nuestro proyecto y pues también sean partícipes de esto.